Rosario Robles, Lozoya, Ancira, Naya, Cabeza de Vaca y varios casos más de personas, pues finalmente críticas, opositoras, algunas de ellas al régimen. No son pocos los casos en el sexenio en donde la línea que separa lo político de lo legal ha sido cuando menos difusa. Y hoy, hoy surgió el caso del fiscal general de Morelos que de entrada deja dudas y deja preguntas abiertas. El fiscal pasará la noche en la cárcel. Veremos si en este caso la línea que separa lo legal de lo político es limpia, pulcra, incontrovertible. Estaremos dando cuenta de ello el lunes. Se quedan con ¿Qué importa? Buen fin de semana. Ánimo.